Unirrido de la vida Y no te lo haces. No te lo haces. Cuando tú fuiste para la otra casa... Había uno detrás de ti y no sé cómo uno te mató. El arma de la vida, captura, evade y recupera. Creo que era el Mekobin. Es el único que me reventa a mi con la puta balsa. ¡F于 able, ves a la bala! ¡F于 able, ves a la bala! ¡Gracias! ¡Fára la bala! ¡Mové! ¡Fára la bala! ¡Fára la bala! ¡Fára la bala! ¡Get on it! ¡Enemy moving downfield! ¡Ball is ours! ¡Let's go! ¡Enemy has the ball! ¡Get it back! ¡Ball is ours! ¡Let's go! ¡Ball is ours! ¡Let's go! ¡Mmm! Recon flight concluded. Recon flight concluded. ¡Meot the ball! ¡Move it! Ah no, I'm going to kill it! Recon flight concluded. Returning to air. ¡Enemy moving downfield! ¡Suscríbete! Vamos a matar, ¿eh? Hay que picarse de la puta bola como me la pasa, tío. Me cago en su puta madre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lo juego ahora ni pinta! ¿Qué es esto? ¡Vamos para adelante, tío! ¡Más malo! ¡Suscríbete! ¡Bumble! ¡Get the ball back! ¡Bumble! ¡Get on it! ¡Nice pass! ¡Keep it moving! ¡Out of bounds! ¡Get ready for kickoff! ¡Enemy moving downfield! ¡Ball is ours! ¡Let's go! ¡Ball is ours! ¡Let's go! ¡Ball is ours! ¡Let's go! ¡Boom it in the gate! ¡Ball is ours! ¡Bal way! ¡Ball is ours! ¡Let's go! ¡Ball is ours! ¡Let's go! ¡Ball is ours! ¡Let's go! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerza! Seguí a matar uno ahora, tiza. ¡No hay una ventana! ¡No hay otra vez que jugar así! ¡Tengo la ventana! ¡El enemigo se movió por el campo. ¡Suscríbete! ¡Bumble, dure la ventana! ¡El enemigo se movió a la ventana! ¡Incjace la ventana! ¡Estoy ciego de mano en la infancia! ¡Un enemigo se movió por aquí! We have eyes in the sky Vamos a matar la ola Counter-recon aircraft ready Counter-recon is airborne Engaging enemy aircraft Enemy has the ball Get him back Ball is ours, let's go Nice pass, keep it moving Recon airborne We got the ball, move it Counter-recon flight concluded Turning the air ball is ours, let's go Recon flight concluded I'm drawing fire In the dark house Enemy is down Enemy has the ball, get it back Dammit, I'm out No Out of his head Coming this way We got the ball Move it Stay out the conch Out of his head Recon aircraft ready for mission Recon all off We have eyes in the sky Hay uno que respawn mata a mi alo ahí. Ya tengo. Si yo me tiré para abajo, ¿quién va a saber dónde estoy? No sé si me maté a la orla Tenemos la bola, ¡muyé! ¡Vamos! ¡Vamos a la orla! ¡Son malísimos! ¡Suscríbete! ¡Está listo para el kickoff! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Nunca en el campo! ¡Lancha y captura de la roca de V2! ¡Vamos! ¡Está listo para el kickoff! ¡Vamos! ¡Está listo para el kickoff! ¡Tenemos la bola! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡No me digas! ¡Vamos a coger la bola para botarla! ¡¿No vamos a hablar?! ¡¿Qué está hablando?! ¡No me digas! ¡Está listo para el kickoff! ¡Vamos! ¡No me digas! ¡Que está listo para el kickoff! ¡Aaah! ¡No me digas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Take la bola para botarla! ¡Mira, me esta campeando tío, el puto mancon este tío! ¡Buenos pasos! ¡Puede de moverlo! ¡Nos vemos el resultado! Los primeros que hice yo me las hice muy rápido en Super Spam, pero después me quedé atrás ahí. No, tampoco me demoré tanto, ¿sabes? No, tampoco me demoré tanto, ¿sabes? Evade y aseguré. ¡En la caja! ¡Hay uno de los otros! ¡En la caja! 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 ¡Suscríbete para nuestra nueva caja! ¡Vamos a ir a la caja! ¡Llegame a ir a la caja! ¡Vamos a ir a la caja! ¡Mira el trillone ese! ¡Nuele a la caja! ¡Aaah! ¡Grita! ¡No! ¡Se hagan el enemigo! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bubble! ¡Lleve el balón! ¡El enemigo tiene el balón! ¡Lleve el balón! ¡El enemigo está moviendo! ¡Lleve el balón! ¡Mirlo! Lo tenía todo el equipo, tío. Nada más pude matar dos nada más. ¡Qué campero es el Triumptrin ese, tío. Madre mía!